de la vida. Continuamos aquí en Agenda Colombia, habíamos tenido importantes noticias, hemos estado hablando sobre educación, sobre empleo y ahora vamos a hablar sobre salud. Vamos a hablar sobre la obesidad que afecta a millones de colombianos de todas las edades y de todas las clases sociales y lo grave es que esta enfermedad Karen ha venido avanzando de tal manera en el mundo que ningún país ha podido detenerlo por lo que es necesario incentivar el consumo de frutas, verduras y hacer actividad física. Mire Paola, además es importante decir que uno de los grandes retos que se propuso el Ministerio de Salud y de la Protección Social en esta gira que está realizando el Gobierno Nacional que se llama Estamos Cumpliendo es reducir la tasa de mortalidad en un 8% en la población entre 30 y 70 años, por eso el país entero debe encender todas las alarmas con los primeros síntomas de riesgo y hoy el sobrepeso como usted lo ha dicho es uno de esos principales síntomas. A continuación, les ampliamos más sobre este importante tema. La gran meta del Ministerio de Salud es reducir al 8% la tasa de la mortalidad de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer y diabetes, lo que significa 14 mil muertes menos para el año 2018. Significa que trabajando en cero tabaco, reducir el consumo de alcohol, hacer más actividad física y consumir alimentos que sean ricos en fibra, bajos en sodio, bajos en grasas, bajos en azúcares y consumir más frutas y verduras, al menos 400 gramos diario, podríamos reducir hasta en un 80% las muertes entre 30 y 70 años por estas cuatro enfermedades. Colombia atraviesa por un periodo de transición epidemiológica y demográfica en que a nivel de alimentación y nutrición se presentan déficit y excesos a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para su control. Más del 50% de las personas entre 18 y 64 años presentan algún tipo de exceso de peso. En Colombia uno de cada dos colombianos tiene exceso de peso. Eso significa que más de 23 millones de colombianos tienen problemas de exceso de peso, es decir, ya tienen un riesgo elevado de morirse de cáncer o enfermedad cardiovascular. Los departamentos más afectados por obesidad y sobrepeso de la población son en su orden San Andrés y Providencia, Guaviare, Guainía, Caquetá y Dichada. Nos hemos venido acostumbrando a que está bien que estemos un poquito pasados de peso, está bien no tomarnos la tensión arterial, está bien no preocuparnos por nuestras cifras de colesterol y de triglicéridos o por nuestro peso saludable. Entonces, el llamado es a que la gente así como se sabe la cédula, así como se sabe la placa del carro, así como se sabe a qué pese está afiliada, supieran sus cifras. En Colombia, sólo el 19% de la población cumple con las recomendaciones de actividad física en el tiempo libre, 150 minutos por semana, y sólo el 20.5% de los colombianos consume frutas tres o más veces cada día. Si la gente hace conciencia de en cuánto debe estar su perímetro abdominal, en el caso de los hombres por debajo de 90 y en el caso de las mujeres por debajo de 80, manejar unas tensión arterial por debajo de 140-90, así es la actividad física que recién explicamos y el consumo de 400 gramos de fruta y de verdura, pues no habría necesidad de estar consultando permanente los servicios de salud por este caso. Por lo anterior, el panorama nacional lleva a reflexionar sobre la necesidad de aunar esfuerzos para acelerar la implementación de buenas prácticas en los diferentes escenarios sociales y así prevenir enfermedades mortales antes de tiempo. Karen, importante el consumo de frutas, verduras y hacer actividad física, y nos lo dejaron bien claro. Mire, el viceministro de salud Fernando Ruiz, que estuvo la semana pasada como invitado en Agenda Colombia, hizo mucho énfasis en esto, que este es el gran compromiso del Gobierno Nacional, pero que cada colombiano también debe aportar su granito de arena para lograr este objetivo. Entonces, es comer saludable, hacer mucha actividad física, bajarle al licor, al alcohol, muy importante, y también no fumar. Yo, mejor dicho, todos los días chuleo cada tarea. Ahí voy trabajando. Bueno, importante, importante hacer deporte.